Buenos días hermanos fisionautas, mi nombre es Jesús Carrillo, soy del país de México y particularmente de Ciudad del Carmen, Campeche. El día de hoy a mí me toca compartir con ustedes la lección divina de este día 18 de mayo y el cual vemos que es el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y en este Evangelio o en este texto bíblico nos habla de que Jesús menciona que Él es la vid y su Padre es el viñador. Nosotros nos maneja como si somos los salmientos. Dice que los salmientos que dan fruto, el Padre los deja y dan fruto en abundancia, los cosecha. Y los salmientos que no dan fruto, el Padre los desecha y los quema. Hoy si nos damos cuenta, reflexionando un poco más de este texto bíblico, nos damos cuenta como Jesús va anunciando que Él es la verdadera vida, Él es el verdadero camino, verdad y vida y justicia. Entonces, el día de hoy hermanos, les quiero compartir, o sea realmente nosotros hemos o seguimos descubriendo que Jesús es la verdadera vida en nuestra vida. Qué gusto estamos dejando hacia Jesús por parte de nosotros como los salmientos. Estamos dando realmente ese fruto que Dios quiere que demos. Si quieren conocer un poquito más acerca de la lección divina, los invito a visitar nuestras páginas cristonautas.com y fundacionpanep.org para ver todo lo que es el contenido de la lección divina del día de hoy. Y pues más que nada les deseo un fuerte abrazo a todos ustedes y les mando un caluroso saludo y mucho cariño. Dios me lo bendiga a todos.